La soberanía alimentaria y nutricional es clave dentro de la estrategia económica y social del país y cuenta con un plan que se aprobó para impulsar la economía y hacerle frente a la crisis mundial provocada por la COVID-19. Este plan contempla varios procesos que requieren transformación y dependen del esfuerzo de los gobiernos locales. Son los municipios quienes tienen mayor responsabilidad para lograr el éxito de la tarea. El intendente hoy a nivel de municipio tiene que organizar una comisión intersectorial con todas esas organizaciones que se han desarrollado durante estos últimos años y que tienen que ver con el desarrollo del municipio. Cómo todo eso se va a poner en función de constituir los sistemas alimentarios soberanos y sostenibles que es la esencia del plan de soberanía alimentaria y educación nutricional en nuestro país. Productores comprometidos ponen en marcha el procedimiento que persigue el fomento de la cultura alimentaria y educación nutricional. Varios son los ejemplos en toda la geografía cubana. El amor por la tierra pone en el surco a quienes su pasión es la agricultura. Yo desde que salí del servicio militar a los 21 años me dediqué a la tierra, a sembrar lechuga, me dediqué a lleno a ello. Dejé todo lo que estaba haciendo y me dediqué a la tierra. Yo me especializo en las hortalizas, es lo que me gusta. El sacrificio es factor común en los que apostaron por producir. Esto era un vertedero, esto era una tierra improductiva completamente y nosotros con esfuerzo propio logramos encaminarla y ponerla a producir, llevando a cabo una diversificación de frutales, de hortalizas, de maní. Este proceso participativo, el pueblo es el protagonista. El Plan San forma parte además del Movimiento Popular de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, programa en el que Cuba cuenta con la experiencia de más de tres décadas. Evelix C. Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.